la sociedad, la cultura y por supuesto termina siendo muchas veces una reivindicación de la expresión que buscaba que se respetaran y se cuidaran los materiales. ¿Por qué? Porque con la industrialización pues todo era como muy procesado, los materiales no eran utilizados de la manera más úlcra posible y por el contrario se favorecía la cantidad que la calidad. Además intentaban buscar y respetar a la persona que estaba haciendo las cosas y en esa ética moral o en ese entorno moral que empiezan a desarrollar buscan que la persona que está desarrollando este tipo de actividades esté en un entorno sano y sobre todo que se enfoque en esas cosas que necesitamos todos los días. Es decir, no se iba a enfocar en el diseño que necesitaban las industrias, por el contrario, iba a las casas, ¿qué se necesitaba en las casas? Y apareció un término muy muy interesante, es un término alemán, si no estoy mal, no lo voy a leer porque no sé alemán, pero el que es un full twerk creo que se dice. Básicamente lo que significa es que deberíamos hacer de todo música, danza, poesía, pintura, escultura y arquitectura. Es decir, que buscar en los diseños respondan a todos esos tipos de arte. Y acá hay un importantísimo expositor de el Arts and Craft que va a ser inspiración para la siguiente escuela que vamos a ver, pero que se enmarca en esto. En lo que era el Arts and Craft les presento al señor William Morris, él nace el 24 de marzo de 1834 en Walthamstow y muere el 3 de octubre de 1896. Aparte de ser un gran diseñador, un maestro textil y un gran gran arquitecto, también fue traductor, poeta, novelista, tenía afiliación política socialista, claramente pues era inglés y se asocia con el movimiento británico de esta escuela. Es uno de los primeros promotores que hay y que busca reactivar toda la industria textil, porque como les dije, todo se estaba produciendo por masa y no había gran invención del diseño. Es decir, las prendas, las telas, las cobijas, los telares que tenían, todos eran absolutamente iguales. Pero este señor entra en una respuesta y básicamente habla y busca defender siempre que se busque y se conserve el patrimonio tanto arquitectónico como religioso, también como civil. Y aparte de eso, pues creó unas obras literarias que si bien no son su mayor auge, la razón por la cual lo conocemos, pues es realmente importante y porque es importante para el Reino Unido y pues para en general el movimiento socialista británico, porque crea mediante algunos escritos, conferencias, crea publicidades y crea tipografías muy propias de su movimiento. Como el objetivo de esto es básicamente como que mostremos un poquito lo que se hacía o lo que él producía, pues acá les traigo algunos ejemplos de lo que trataba el Arts and Craft. Como ven, tienen una estructura muy de collage, muy de intentar renovar las estéticas naturales que fueron dejadas de lado, hace grandes aportes con las hojas y con las aves tiene principal afiliación. Si sabemos por qué las rosas están tan difundidas en el diseño, bueno, la respuesta es esta, porque representan una fácil forma de producirlas y más que las rosas no se producen durante todo el año y representan en la política y para la neurobiología como de las sensaciones placenteras, pues bueno, se encuentran a calidad. Hacia acá a la derecha vamos a encontrar una obra de nuestro principal exponente Morrie, trabajado mucho sobre la aspecto de las mujeres, sobre la tipografía y la relación que podrían tener con la naturaleza. Y bueno, a la izquierda podemos ver algunos ejemplos más de lo que trataba el Arts and Craft. Esto era lo que les mencionaba, como el que es Amster, o bueno, lo que sea, que buscaba hacer del todo música, danza, y esta es una de las principales obras que vamos a encontrar como representación de esto. Era una ópera donde se encontraban absolutamente ligadas todas estas formas de arte, la arquitectura, la escultura, la música, la danza, y fue uno de los máximos exponentes o de los auges en los que se podía encontrar el diseño. Y como lo podemos ver hoy en día, bueno, resulta que en Estados Unidos, si bien el Arts and Craft es muy británico, en Estados Unidos vamos a encontrar un movimiento igualmente importante que se relaciona con el movimiento que vamos a llamar como el Craftsman, que es la interpretación estadounidense, pues al Arts and Craft. ¿Y cómo lo vamos a ver? Bueno, como el diseño de las casas clásicas estadounidenses que vemos en las series, que vemos en las películas, bueno, los bungalow, que fueron una creación arquitectónica propia de este diseño, pues es inspirada en el Arts and Craft, pero una interpretación de Estados Unidos. Y ahí vemos dos ejemplos, una que es como el máximo exponente que vamos a encontrar del tipo de creaciones hechas para esta época, e incluso, pues las podemos ver en muchas obras en Boyacá. He visto varias de estas, en Bogotá también he visto bungalows de este tipo, y la verdad nos extraña encontrarlas. También les quería traer la interpretación que hacían propiamente ya sobre el diseño industrial, sobre la reinterpretación que hacían sobre las cosas del hogar. Acá tenemos una tetera de Peter Van Dyck y un glass bowl with lily pads de Cotesi, que eran elementos que se utilizaban sobre las mesas para poner aperitivos, para poner decoraciones, o simplemente como objeto estático e inerte práctico. A continuación, bueno, les voy a traer el siguiente movimiento supremamente importante, algo que se llamó el modernismo, o también Art Nouveau. Inicia para finales del siglo XIX y termina cuando inicia la Primera Guerra Mundial. A este movimiento, a esta escuela del diseño, se le conoce como la Belle Epoque, y básicamente lo que intenta fusionar es el arte y la vida. Porque es importante, porque se le reconoce como una de las primeras escuelas propiamente dichas, y además permite que se visualicen las estéticas, tanto naturales como de las personas. Es importante tener en cuenta que durante el arte y el diseño, en general, venían cosas que intentaban ser muy realistas, muy pegadas a la realidad, así mismo como lo dijo nuestra ponente Camila, para el siglo XIX y lo que se buscaba en la literatura era que se describieran las cosas tal cuáles eran, y nada diferente pasaba con el diseño. Entonces, el Art Nouveau termina con la Primera Guerra y rompe como todos esos esquemas con los que se venían hablando. De Hintzins, de William Morris, que era un exponente del art and craft, y de John Ruskin. John Ruskin, a su vez, fue un importante diseñador, tiene importantes obras artísticas, y se le relaciona con un movimiento que puede acotarse con el art and craft, pero no es propiamente exponente de este movimiento. Uno de los principales exponentes que vamos a tener es el señor Alphonse Mucha, y básicamente Alphonse Mucha es la persona que van a reconocer siempre como Art Nouveau. Si ustedes buscan en Google Art Nouveau, la mayoría de obras que les van a aparecer es de Alphonse. Básicamente, lo que hacía Alphonse es reconocer y exponer lo que les mencioné como la estética femenina, y su relación con la naturaleza. Él nace en el Imperio Austriaco, para 1860, si no estoy mal, y muere para el 14 de julio de 1939, justo antes de que iniciara la Segunda Guerra. Y bueno, básicamente produce gran cantidad de pinturas, pero por sobre todo se le conoce en el diseño por sus pósteres, por sus avisos, las ilustraciones que hacía, trabajó con importantes diseñadores de joyas, a los cuales les hacía la propaganda, la litografía, sus carteles publicitarios, bueno, él los realizó, fue sumamente influyente para la República Checa, especialmente cuando se independizó, ya vamos a ver por qué. En sus obras, como vemos acá, introduce normalmente a aquellas mujeres que son jóvenes, bonitas, que se ven saludables, que son de corte neoplásico, incluso greco-romano, se encuentran siempre rodeadas de flores, de vitalidad artística, es común encontrar este tipo de halos que vemos acá, buscaba como esa interpretación de los ángeles que pueden llegar a ser interpretados por este halo, y vemos que hoy en día su interpretación o su estilo artístico se imita muchas veces. En su espiritualidad o en la explicación que daba sobre su arte, él creía que el arte debería transmitir directamente un mensaje espiritual, y que simplemente todo lo que no fuera espiritual no tenía ningún lugar en el arte. Por tanto, siempre buscó como la forma de embellecer el arte, y retoma grandes influencias del arts and crafts, y trabajó en Praga, por ejemplo, pero también lo hizo en Estados Unidos, decorando teatros, iglesias, y lugares distintivos de las ciudades. Bueno, fue bastante importante en esto. Acá les traigo un ejemplo, si ven, básicamente son mujeres muy bonitas, saludables, siempre rodeadas de extremos que el indicador, de halos, de figuras geométricas dentro de estos, llenas de matas, flores, comida, entonces básicamente nos recuerda a las lesas griegas, ¿no? Y esta obra que crean en 1900 se llama Las piedras preciosas, y acá encuentra la visión que para él eran el rubí, la esmeralda, el topacio y la matista. No es difícil ver que hay rostros escondidos en sus obras, animales representativos y demás. Es importante lo que les decía sobre la independencia que tuvo Checoslovaquia. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, como muchos recordarán, para 1918 la República Checa se separa de Eslovaquia, y ahí lo llaman para que diseñen sellos, postales, los billetes, y documentos gubernamentales que vamos a encontrar de esta forma. Tenemos otros exponentes igualmente importantes, pero ya más ligados al diseño industrial, a la que tenemos a Chazón y Machistoch. Esta filla es una de las principales exposiciones de él, encontramos la forma simétrica, abstracta, que podría encontrar tanto en el arte como en la arquitectura. Acá vemos otras de sus obras, siempre intentaban representar lo mágico, lo celestial, lo bonito, lo pulcro, pero no utilizaban la simetría como parte vital, que sí lo hacía la Arts and Craft. Tenemos a Peter Benres, diseñó esta importante fábrica industrial que fue replicada muchas veces, además de los diseños lineales que podemos encontrar en muchas escaleras, y en algunos muros de espacios, especialmente europeos, que nos van a recordar siempre cuyo objetivo era buscar siempre la profundidad. Acá encontramos algunas de sus obras, importantísimo, en la creación de los afiches publicitarios, como vemos acá, y además de la tipografía que mezcla y que podemos, o de la cual se inspiran muchas de las tipografías que hoy utilizamos en nuestro Word. Bueno, voy a extender un poquito, bueno, no mucho, en la bajamos, porque esta fue parte de mi estudio propiamente, y fue de las que más estudié. Esta fue una escuela fundada en 1919 por Walter Grupius. Walter Grupius fue estudiante de este señor que vemos acá, de Peter Benres, y ve el diseño desde otra manera y cree que debe haber una nueva forma de enseñar y de estudiar el arte, la arquitectura, la escultura, la artesanía y demás. Por esto crea la escuela Bajaos. Esta tipografía que ven acá y que van a encontrar en sus redes, en sus redes en Word, por ejemplo, o en PowerPoint, es Bajaos 93, que fue la tipografía que fue utilizada y que fue propiamente utilizada por esta escuela y por sus estudiantes, y que utilizaban en la difusión de estas. Entonces, este es un reportatorio de lo que tenemos de la Bajaos hoy en día. Grupius decía que arquitectos, escultores, pintores, debemos regresar al trabajo manual. Para que establezcamos, por lo tanto, una nueva cofradía de artesanos libres de esta arrogancia que divide a las clases sociales y que buscan elegir una barrera infranqueable entre los artesanos y los artistas. ¿Por qué? Porque se creía para la época y para el imaginario social que un artista era más que un artesano. ¿Qué es lo que significa la Bajaos? Bueno, Bajaos significa construcción y Bajaos significa casa. Bajaos busca reformar la enseñanza del arte y además busca o procura intentar transformar toda la sociedad burguesa y que se fusionara la artesanía con el arte propiamente dicho. ¿Para qué? ¿O con qué fin? Para que fuera accesible para todos y para todas y que se tuviera diseño y arte en los hogares de todas las personas. Grupius claramente era un idealista socialista y además era judío. importante para la época. Tiene tres fases. La primera que se le conoció como la primera fase que fue de 1919 a 1923. Es muy idealista, persigue todos estos ideales de transformar la burguesía, de crear un nuevo mundo. Es muy romántica. La segunda tiene que ser más racionalista que dura dos años, de 1923 a 1925. Y su fase final, que fue para 1925 y 1929, se traslada a Lusó, que es una ciudad alemana y que el principal auge que tuvo esta escuela. ¿Por qué es influyente? Porque a pesar que se inspira en el constructivismo y estudia las formas en las cuales se puede cambiar el color, el color en el diseño, los materiales que podían tener y cómo se componía, parte y crea una nueva forma y un nuevo ideal de ver el diseño. Crea, de por sí, el diseño gráfico industrial que, a partir de esa escuela, se ve como una necesidad de hacerla como una carrera propiamente dicha. Y uno de los directores que tuvo, decía que la Bauhaus buscaba diseñar e intervenir desde la silla en la que usted se sienta hasta la página que está leyendo. Ese es el ideal del diseño. Tuvo sedes en Wimar, Lusó y finalmente terminó en Berlín. Después de Grupius la dirigió Meyer y Miss Van der Rohe, con quien terminó. Es importante que Van der Rohe, o como la contraria de lo que hablábamos hasta el momento. ¿Qué es importante? Bueno, este libro que encuentran acá es el punto y silueta. Explicaba la manera de cómo debería expresarse el diseño, especialmente el de corte alemán, y tiene una jerarquía tipográfica, haciéndolo más importante. Las líneas, las barras, los cuadrados y los puntos, que se utilizaban siempre para dividir el espacio, unir los elementos y atraer siempre la mirada al espectador donde ellos querían. Uno de sus principales expositores, y bueno, Kandinsky la verdad es un artista y un diseñador importantísimo. De él podríamos hacer una charla completa, si lo quieren así, fascinado de hacerla. Kandinsky nace en Moscú para 1866 y muere el 13 de diciembre del 44 y, como vemos, su influencia es uno de los principales estudiantes y maestros de la Bauhaus. Es bastante abstracto. Si vemos en el buscador de Google que es Bauhaus, Bauhaus y Kandinsky van a encontrar que tuvo una estética muy, muy propia. Si vemos acá, por lo menos este episodio de los Simpsons se basó en una de las obras de Kandinsky y acaban de encontrar, bueno, cómo era su estética y su obra. Los invitó a que la revisen y utilizar en las tipografías de sus asociaciones. Me haría de orgullo y mucha felicidad. Fue otro de sus importantes estudiantes. Es importante porque además de, dejando de lado un poco la tipografía, es uno de los principales utilizadores del color. Si vemos, la Bauhaus siempre atendió, antes de Kandinsky, a ser muy monocromático. Pero con Kri y con Kandinsky claramente cambia toda esta idea. Nace para 1879 y muere para 1940. Estas son de sus importantes obras y estos son los apuntes que tuvo en la Bauhaus. ¿Por qué es importante? Porque desde él se conoce, o sus estudios y la utilización de los colores, más adelante lo van a ver, con la teoría del color. Se ve clásicamente y se ve propiamente expresada con Paul Klee. Entonces acá vemos la rueda monocromática, cómo se utilizan los colores. Y si algún día tienen duda de cómo combinar un color, miren las obras de Paul Klee y ahí van a encontrar las respuestas que van a tener. Herbert Bayer, nace en Austria en 1900, muere en Estados Unidos para 1985, acá lo vemos. ¿Por qué es importante? Porque creó una tipografía que no podemos encontrar en Microsoft Office, pero que se llamó el Archetic Valley. Y con esta tipografía se basan muchas de las tipografías que hoy tenemos en día. Entonces, ténganlo en cuenta. Y también tenemos a Moholy Nagy y Lucía Moholy, principales expositores de la utilización del diseño en la fotografía. Cuando vemos que hay una publicidad que tiene alguna foto o alguna ilustración, a ellos les tenemos que dar las gracias. Normalmente siempre se habla de Moholy Nagy, de él se encuentra la mayor información. Se dice que Lucía Moholy no expresaba tanto sus obras porque era tímida. Yo creo sinceramente que no lo hizo porque era mujer. Y porque la sociedad alemana siempre fue muy machista, especialmente para la época de la Segunda Guerra. Acá vemos algunas de las obras de Moholy y algunas de las utilizaciones de la fotografía. El hecho de que trabajara con las sombras y replicara la misma imagen, pero utilizara la captación de sombras, ya sea en paralelo o transversal, es una de sus principales ideas. Y bueno, acá tenemos a Gélia Stills. Ella fue una importante tejedora y ese era el carnet que tenían las personas que asistían a la Bauhaus, que fueron estudiantes de ahí. Ella fue importante expositora de la utilización de nuevo del diseño en los textiles. Después de esto tenemos el Art Deco. Va como en contravía de todo lo que era el Art Nouveau. Surgió clásicamente o se podría decir que paralelo a la Bauhaus y intenta volver a los trazos simples, rectilíneos, a la armonía, sobre una estética plana. No busca trabajar con las sombras y lo que intenta es que en los diseños industriales sean mucho más económicos. Inicia con una exposición, la Exposición Internacional de las Artes Decorativas e Industriales Modernas, en 1925 y termina en 1939. Este estilo de diseño es muy francés. El Bauhaus es muy alemán. Habla sobre las vanguardias europeas, intenta traer de nuevo el modernismo del estilo racional, contemporáneo, como hacerlo todo más calmadito, muy mesurado, pero igual vuelve o toma inspiración de las ideas que tenía Bauhaus sobre la racionalización del diseño. Y toma, aparte de esto del constructivismo ruso, las líneas muy fuertes sobre la solidez de las formas que debería tener. Uno de los principales exponentes del Art Deco es que ahora tenemos ahí, sin embargo, quiero que lo comparemos y tengamos en cuenta esta diferencia importante que tiene con esta forma de diseño. También porque es importante que hablemos de esto, porque trae a colación muchas de las cosas y de las innovaciones que estaban surgiendo para la época. Los pósteres que van a traer, o los usuarios que va a trabajar el Art Deco, especialmente en Francia, es la aviación moderna, la utilización de la iluminación de tipo eléctrico, trae y obviamente publicita la radio, el revestimiento marino, el uso de los rascacielos, y como en la sociedad que convivía ahí, pues vivía. Es muy geométrica y simétrica, ven acá el tipo de simetría que se pueden encontrar, utiliza y recobra de nuevo las líneas de fuga, la utilización de las sombras y, como ven, hablan más sobre los estilos de vida y este tipo de diseños son más utilizados para la publicidad. ¿Qué es importante del Art Deco? Que además trae a colación y al habla del diseño de nuevo el fautismo. Los principales expositores que tenemos son Cassandre, Oth, Carlu y Colin. Como ven, todos manejan una estética muy similar y a pesar de ser bastante diferentes, pues claramente podemos ver que esta publicidad grita que es Art Deco. Ahora, paso con el diseño en los años 30, básicamente uno de los principales expositores que tenemos es Jean C. Shaw, nace para 1902 y muere para 1974. No podemos olvidar a Gil Sands, que crea un movimiento importante que se llama Lisot. Y crea como lo que se llamó la futura de Paul Reynor. ¿Qué es importante en ese diseño en los años 30? Trae a colación una asimetría que no era esperable, que no era la utilizada, como hemos intentado entregar siempre con el Art & Craft la asimetría, pero acá lo hacen de manera muy diferente. Y para las obras o para la tipografía de los textos, siempre utilizaban la publicidad que fuese lo más asimétrica posible, tanto en sus colores como en su forma y su utilización del tamaño de la tipografía. Acá vemos uno de sus muestrarios de sus trabajos. Acá tenemos a Herbert Mater sobre cómo debería ser utilizada la publicidad, la utilización de las imágenes, de las fotos, de los dibujos, las líneas de fuga. Y si ven, siempre es muy asimétrico. Acá tenemos a Piet Swart, importante, sobre todo en la tipografía, más que en la publicidad, pero como vemos, siempre es bastante asimétrico en cuanto a la globalidad del diseño. Y por último, siempre que vayan a hablar de la publicidad de los años 30, van a encontrar esta obra de Lester Peele. Habla sobre la electrificación y la administración de la electrificadora. Entonces, acá vemos un claro ejemplo. ¿Qué pasa? Cuando estalla todo este lío de la Segunda Guerra Mundial para el 1 de septiembre de 1945, cuando Alemania rompe el Tratado de Versace y decide invadir Polonia, estalla básicamente lo que es la Segunda Guerra Mundial, que no termina hasta el 2 de septiembre de 1945, con la toma de la URSS en Alemania. ¿Qué pasa con el diseño? Claramente, todo esto que venía a ser bastante artístico, que buscaba como la solidificación del buen estar, del buen vivir, se transforma por completo en el cartel bélico, que es esta fase del diseño. Básicamente encontramos tres tipos que se ven siempre. Aquellos que animaban el reclutamiento, otros que solicitaban los recursos económicos, y otro que fue muy utilizado por la propaganda nazi, especialmente por Joseph Goebbels. Básicamente lo que buscaban era representar al bando oponente como un villano y como personas muy malas. Si querían eso, utilizaban los colores monocromáticos, especialmente la gama de los grises, pero si querían destacar los colores de la nación, los valores que tenían o la importancia que podía tener, claramente utilizaban colores muchísimo más vivos, y por lo menos en el Partido Nacional Socialista siempre utilizó mucho el rojo y el negro. Acá vemos un ejemplo. Esta buscaba que las personas se reclutaran, este buscaba exaltar como esa ideología o ese sentir nacional para buscar ayuda económica, y otro que básicamente les mostraba cómo era el enemigo. Nace a partir de este momento el tío Sam, nace en esta época del diseño, sobre la ayuda económica siempre buscaba gente esforzándose, gente que intentaba buscar de alguna manera lástima para siempre intentar ayudar, y siempre se mostraba al enemigo como un villano, se le asociaba con animales, con cerdos, con gorilas, como este es el ejemplo, con gallinas y demás. Entonces, este es como el ejemplo que podemos tener, y si se dan cuenta el cartel político, uno puede ver claramente cuál es el objetivo que tiene. Y es importante que acá nace la figura del fina, y el wikanto es como figura del finismo. Seguimos con los años 50. En Suiza, lo que se llamó también el estilo internacional, también se le conoce también como una espera muy diferente al diseño, porque mientras todo el mundo estaba en guerra, Suiza estaba muy tranquila, entre comillas. Se desarrolló principalmente en las ciudades de Basilea y Zürich, y fue desde los años 50 hasta básicamente los años 70, toma de nuevo el constructivismo. Y la Bauhaus es importante que utiliza básicamente cinco formas de crearse. Una estructura que se basa en las retículas, que es un tipo de material, la disposición de nuevo asimétrica, utilizar la tipografía que no necesitará ser IFA, y utilizar la fotografía que fuese en blanco y negro. Como vemos, este es un ejemplo. Bueno, utilizaban el blanco y el negro, como es el ejemplo, siempre utilizaban colores que contrastaran mucho, ¿cuáles? El amarillo y principalmente el rojo. Acá tenemos un ejemplo de lo que creaban, fue muy ligada a las tipografías. Acá tenemos a Emil Ruder, acá tenemos a Teol Balmer, acá tenemos a Max Dill, y por último tenemos a Joseph Miller Brockman, asimétricos, grandes letras, uso de colores. En los años 50 en Estados Unidos, busca que fuese mucho más intuitivo, informal, busca desligarse de todas esas formas del diseño, donde todo tenía que ser muy psicorrígido, y busca que siempre, y se motiva a los diseñadores y diseñadoras, para que buscaran la forma de ser novedosos, que tuvieran conceptos originales, utilizaran materiales nuevos, y buscaran siempre resolver problemas de comunicación. ¿Por qué? Porque en esta época empieza a nacer la, lo que conocemos, la comunicación básicamente a distancia, la radio y demás, y nace el expresionismo gráfico, con dos principales exponentes. Tenemos a Paul Rohn, que se le llama el Pablo Picasso del diseño, y a Sol Vos, que se conoce más en el diseño gráfico, por la utilización siempre de sus carteles. Entonces, acá vemos el ejemplo, acá tenemos el de los Juegos del Hambre, y demás, y todos manejan una estética de colores fuertes al fondo, y sombras negras o claras, en el frente, para darnos una idea tanto de fondo, como de presencia. A pesar de ser plano, siempre utilizo mucho las formas, y los colores, y la expresión abstracta, pues. Logos que todavía se utilizan hoy en día, fueron creados por él. Pasas pues de la guerra, para los años 60 y 70, en Europa pasa algo muy interesante, y es que, cada uno tiene como una identidad muy propia, pero todas tienen en común, que todos se quejaban por algo. En Polonia, a la forma, o en la manera como cambia su estructura política, en la manera de su economía, lo que buscan los diseñadores es crear una identidad propia. En Francia, se buscan ejercer nuevas ideas, y deconstruirse, y desligarse de todo lo que no fuese propiamente francés. Y en Inglaterra, nace el nihilismo, la rebelión, y esto se acompaña mucho del nacimiento del Pong. Acá vemos un ejemplo. Entonces acá tenemos la manera como se deconstruyeron, y de importancia al ciclo de oro que se conoce en Polonia, sobre sus carteles. Acá encontramos algunos ejemplos, de la manera como se representaban el Pong en Inglaterra, con esta portada de Sex Pistols, de Sex Pistols, perdón, God's Day the Queen, siempre con la utilización de los patrones británicos, y hubo un tiempo, para el 2013-2014, donde se utilizó mucho la bandera estadounidense y británica, en la ropa, en las portadas de Facebook y demás, como una asociación a la crítica que se hacía. Y tenemos claramente una nueva estética francesa que busca legitimar, legitimar, perdón, sus estructuras, y bueno, su propia identidad. Y acá en Estados Unidos, pues recordemos en qué época se estaban desarrollando para esto, se encontraron en el boom de la Guerra Fría, hay tropas en Vietnam, entonces con todo esto nace el movimiento hippie, los movimientos antivelicistas, nacen los movimientos feministas y nuevas culturas, como los divics y los propiamente hippies. Tenemos a Milton Glassler y a Lubellín, como los principales exponentes. Milton Glassler, muy ligado a la psicodelia, colores neón, combinación de estos en formas irreales, siempre buscando la psicodelia en sus obras, y por el contrario, Lubellín, tenemos, que es uno de los grandes creadores de la tipografía, pues, su expresión. Y ya para terminar, en los años 80, se presenta una gran reforma del diseño, porque empiezan a nacer las estructuras industriales, nacen a nacer la computación, el internet, y toda la tipografía empieza a encaminarse en esto. La utilización del internet como herramienta global, que es lo que nos encontramos ahora, por eso no hay más historia del diseño, y la utilización de todos los colores, de las formas, la independencia de las personas, autonomía de los diseñadores, y como disipación de las escuelas como rígidas, o de la forma como se conocía el diseño hasta el momento. ¿Por qué es importante los años 80? Perdón, porque da paso a los nuevos estilos que tenemos hoy en día, a la nueva forma de ver el diseño, buscar siempre la publicidad y el consumo que se forja en esta era digital, y trae como cambio la forma como componemos, damos paso al lenguaje gráfico, y cómo se ve la tipografía. Perdón, acá vemos unos ejemplos de Wingard, que parte del estilo suizo, y básicamente se enfocan mucho en la tipografía, y en las letras. Brody es un importante diseñador y tipógrafo, y la utilización de las fotografías como las conocemos actualmente, pues es sumamente trascendente en la historia del diseño, porque nos habla sobre los símbolos abstractos, igual que April Grieman, y por último tenemos a David Carson, que crea que, que cree o es lo que se utiliza mucho en las escuelas de diseño en la actualidad, es que el diseño tiene que crear algo, y tiene que crear una reacción al receptor, y esto, a pesar de que estaba muy ligado al movimiento Grunge, cree que los estudios, o aquellas formas en las que Carson revisaba o creía en el diseño, pues son básicamente las bases de la publicidad hoy en día, que es ubicarnos en cómo se puede hacer el diseño para hacernos consumir, y cómo utilizar la psicología del color para este mismo fin, para acercarnos o alejarnos a algo. Esto fue una breve reseña, les doy muchísimas gracias a todos y todas, espero no haberlos aburrido mucho, y espero, pues hubiesen conocido en general la perspectiva que diseño, muchas gracias. Listo, Listo, perfecto, muchas gracias Dani, esperamos todos se hayan inspirado mucho, hayan cogido mucho de las obras, y nosotros desde CiviDi, les tenemos algunos tips, son dos muy chiquititos, mientras seguimos nuestro internet, en el audio con Aleja, en la introducción de herramientas para Canva. Entonces, dos muy chiquititos consejos, es que primero, así como todos sabemos que tenemos horas en el día en que estamos más productivos, así mismo tenemos horas en el día en que somos más creativos, entonces les invitamos a buscar sus horas de creatividad, a explorarse a sí mismos, y a ver cómo producen más, y la segunda es meter las matemáticas al diseño, sabemos que suena un poquito raro, pero hay una teoría que se llama la suma y la resta, se trata de que si tienen una sola idea, y de verdad no tienen más ideas, cojan la idea, la apunten, y traten de sacar 10 ideas de esa idea, entonces de esa inicial sacan 10, y así van a crear como una explosión de creatividad, y así pueden diseñar mucho más fácil, mucho más fácil con muchas más ideas. Entonces vamos a seguir con Aleja, en introducción a herramientas de Canva. Aleja. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, Aleja. Más culto. ¿Ahí ven mi pantalla? Todavía no. Sí, ahora sí. Bueno, como decíamos, el taller de hoy era de diseño básico, entonces no es que vayamos a salir así súper expertos, pero pues vamos a utilizar una aplicación para Dummies, que todo el mundo debería conocer para hacer sus trabajos, para hacer sus diapositivas, para hacer infografías, que básicamente nos dan las plantillas ahí para hacerlo, ya el resto es nuestra creatividad. Entonces vamos a conocer algunas herramientas, y apropiarnos un poco de esta aplicación. bueno, este es el inicio de la aplicación, acá podemos encontrar, como les estaba mostrando, las plantillas que ellos nos plantean, y a este lado de la barra, nos dan otras opciones para incluir fotos, y bueno, ahí nos dan fotos, podemos incluir apps para buscar más diseños, que ahorita Camilo no las va a explicar, y hay una herramienta por acá, bueno, en Canva hay dos versiones, una gratis y una premium, sin embargo la gratis pues también tiene muchas aplicaciones, acá en carpetas podemos encontrar algo, algo, ¿dime? No, nada, se están escuchando, ¿sí? Sí, Aleja, sí, Aleja, vale, acá encontramos carpetas organizadas, según las cosas que nos hayan compartido, los archivos que hayamos subido, todos nuestros diseños, y así, bueno, para hacer esto más corto, vamos a ver, otras herramientas, acá podemos dar en crear un diseño desde cero, bueno, cuando entramos a un diseño desde cero, también nos aparecen acá algunas plantillas de las cuales nos podemos guiar, bueno, acá a este lado aparecen algunas plantillas de las cuales nos podemos guiar, según las temáticas, acá también podemos buscar, y, o la podemos empezar desde cero, podemos utilizar, como ven, acá podemos encontrar las fotos que veíamos al inicio, algunos elementos, y acá en elementos podemos, bueno, acá nos lo clasifican, según los usados recientemente, los destacados, pues podemos ver toda la parte del coronavirus, Canva ahorita ha habilitado muchas, muchas cosas de medicina, que nos pueden servir en estos momentos, bueno, cuadrículas, si queremos empezar desde cero, formas y marcos, entonces, bueno, vamos a utilizar formas, la diferencia entre formas y marcos, y es que, bueno, formas es, es básicamente para colores, y, acá, acá podemos seleccionar los colores que queramos, y, y, bueno, si no nos gusta esa paleta de colores, o lo que sea, acá, donde se intenta buscar el color adecuado, podemos guiarnos de algunos selectores, de colores, online, que existen en internet, como color picker, que es una aplicación muy utilizada, y esta es online, lo que hace es, por ejemplo, acá hacemos la imagen, y seleccionamos el color, ahí nos van a dar el color exacto, y nos van a dar un código, el cual colocaremos acá, y, pues, nos saldrá el color exacto, y esta, es para agregar, fotos, con esa forma, por ejemplo, no sé, esta que tenemos aquí, la agregamos, y lo que hace, es tomar la forma que, pues, de, del marco, esa es la diferencia entre esas dos, y, bueno, utilizamos stickers, que este ya, pues, los descargaríamos como, como videos, gráficos, y, este programa también se usa mucho para hacer diapositivas, y eso, y, pues, podemos ahí acomodar los datos, bueno, degrados, líneas, por ejemplo, en las infografías, que queremos dividir algunos textos, y eso, nos ayuda mucho, y, bueno, de resto, todos los dibujos que, nos podamos imaginar, todos los vectores, y acá podemos buscar, no sé, por ejemplo, de la naturaleza, de la tierra, y nos van a aparecer, y, es importante que, bueno, mientras tanto, utilicemos, y, la versión, gratis, porque, por ejemplo, acá, estos que tienen coronita, nos va a ser muy difícil, eh, descargarlo, y, pues, no, no se van a descargar con la mejor calidad, y, luego ya continuamos con textos, eh, bueno, otra, herramienta que nos da, es que, acá ellos también nos dan como, unas, unas plantillas de textos, que, bueno, están cargando, entonces, nos van mostrando, cómo quedarían con, con cada uno, entonces, no sé, podemos utilizar el que nos guste, podemos utilizar, ah, eh, por ejemplo, estos, y ellos, eh, nos van, nos dan varias tipografías, que podríamos, y, combinar, sin embargo, por ejemplo, no sé, eso no me gustaría esta, entonces, lo que hacemos es desagruparlo, y, eliminar las demás, por ejemplo, acá, y vamos eliminando las partes que, que no queramos, ahí, y, y, si no nos gusta ninguno de estos, pues, también podemos buscar acá, acá, opciones, eh, pues, de otras tipografías, que nos gusten, y así, y, Canva, aunque, no, no se utiliza mucho para esto, pero también podemos hacer videos, y, nos dan toda una, un compendio de música, para agregar a ellos, acá podemos agregar los videos, también, están las plantillas, como lo pueden ver acá, y, nosotros podemos hacer los videos desde cero, también, y, por último, pues, están, los fondos, que, podemos hacer lo mismo, utilizar los colores que nos dan acá, o, pues, podemos utilizar en la herramienta de buscar colores, y eso que les, que les comentaba, o las herramientas que ahorita nos comentarán, eh, y ya de resto, es básicamente, de cómo utilicemos estas herramientas que, que ellos nos brindan, eh, por ejemplo, no sé, no nos gustaría, nos gustaría que un fondo sea en color, degradado, pues, ellos acá en el elemento nos brindan formas degradadas, entonces, eh, ubicarla según, según, Según eso, para poder acomodar el fondo en degradado, eh, así mismo, en los elementos podemos escoger diferentes, eh, colores a la hora de, de utilizar los vectores, y eso, entonces, es más de nuestra imaginación. Por ejemplo, acá podemos utilizar, este, lo que acomodamos el tamaño, pues, que hayamos escogido, y acá cambiamos los colores, según, eh, pues, la paleta de colores que nos guste, o, pues, los colores que ya hayamos escogido antes. Así mismo, podemos ubicarlo acá, en posición, si queremos, atrás de las imágenes, más atrás, o adelante de todo, entonces, mire, se va, pues, lo, lo vamos acomodando. Otra cosa importante, de acá, de acá, de estas herramientas de acá arriba, es la transparencia, entonces, miren, si lo queremos más claro, más oscuro, y, bueno, ahí, eh, hay como un truco que, que siempre, que siempre hago, que por lo menos yo lo utilizo, y es que, mmm, si colocamos, una imagen, bueno, si colocamos una imagen, podemos, podemos moverla adelante, no sé, y, se utiliza mucho, con colores así, oscuros, y eso, y, le damos una transparencia, y, pues, así, la, las imágenes se van, más opacas, para, y, podemos, eh, colocar otras imágenes adelante, para resaltarlas, y, bueno, con la parte de las imágenes, podemos utilizar los efectos que nos brindan, y, la mayoría son gratis, entonces, eh, podemos utilizar de ellos, los filtros, y, ajustar, dependiendo del brillo, el contraste, la saturación, y, bueno, esas son como, las cosas más utilizadas, y, ya, listo, Aleja, pues, yo tenía, o sea, si les puedo presentar mi pantalla, yo les tengo unos, un par de trucos, que, nosotros hemos visto, cuando hemos estado haciendo, diseños en Canva, entonces, nosotros, eh, ahí, esperen que carguen, nosotros empezamos a utilizar Canva, literal, desde la primera presentación, que entramos con la gestión, eh, ya estoy mostrando mi pantalla, alguien me confirma, por favor, sí, sí, perfecto, entonces, digamos, acá están todos los diseños, que CBD ha hecho, nosotros, el equipo de CBD, pues, para los oficiales locales, o algo, tenemos un CBD como público, sí, o sea, es de CBD, el Canva, no es propio, sino, es de la división, entonces, digamos, les quería mostrar, cómo se pueden jugar, con las formas, Isabela, que es la jefe de publicidad, y medios de CBD, juegan mucho con eso, y por eso las publicidades se ven tan bonitas, digamos, vamos a esperar que caiga un poquito, nosotras muchas de las publicidades, las sacamos en dos formatos, en PDF, y en video MP4, porque, muchas animaciones, pues, se mueven, todo eso no, pues, entonces, digamos, quiero que vean, en esta simple página, cuántos puedo seleccionar, si hago esto, entonces, cuántas imágenes pusimos, cuántas imágenes, con cuántas imágenes jugamos, entonces, la vaina, es que con Canva, se pueden jugar mucho, con las transparencias, y eso, beneficia mucho los diseños, porque les pueden dar texturas, pueden utilizar diferentes colores, pueden utilizar degradés, y todo eso, y también les quería mostrar, un truco, súper chiquito, y ya terminamos con esta sección, y es que, en este diseño, nosotras estábamos un poquito locas, porque teníamos muchas cosas, y hay muchas cosas, en una sola imagen, y no la queríamos recargar tanto, entonces, jugamos con las variedades de los colores, y también, cuando la fuimos a descargar, nos aparecía, vean, aquí está una imagen premium, entonces, la buscamos por todos lados, y nunca nadie había puesto esa imagen, entonces, Canva a veces nos hace un poquito de tramo, entonces, lo que hacemos, es que un truco aquí abajo, dice, descargar un borrador gratis, con marca de agua, pero si ustedes lo descargan, vamos a esperar a que se descargue, si ustedes lo descargan, van a ver que al final, no tiene ningún diseño, ni ninguna marca de agua, ni nada, entonces, solo nos están engañando, entonces, muchas veces pasa eso, con las imágenes premium, porque son muy bonitas, y al final vamos a ver, y nos toca pagar por Canva, entonces, esperemos que cargue un poquito el diseño, y ven, no tiene ninguna marca de agua, ninguna, entonces, podemos utilizar esto, de muchas maneras, los incentivamos es, a que la creatividad, sea lo principal, y ya vamos a seguir con el itinerario, entonces, seguiría Camilo, y con Camilo, vamos a ver, diferentes páginas, donde podemos acceder a imágenes, Camilo, bien, buenos días, buenas tardes, que pena, bien, a continuación, vamos a ver las diferentes páginas, donde podemos sacar las diferentes, diferentes imágenes que hay, como verán, dentro de Canva, pueden encontrar, algunos tipos de, imágenes, vectores, pero, en algunas ocasiones, son premium, entonces, les tocaría pagar, y pues, esa no es la idea, hay diferentes sitios, que pueden buscar en internet, donde pueden encontrar, bancos de imágenes, sin necesidad de pagar, y son muy accesibles, y muy fáciles de utilizar, antes de eso, me gustaría hablarles, sobre algunos conceptos, elementales, para que tengan en cuenta, a la hora de descargar, algunas imágenes, algunos habrán, escuchado, que dentro de algunas imágenes, se terminan, pues, cada una de ellas, en punto, JPG, eso quiere decir, que es la abreviación, del formato de imagen, más común, usado por cámaras digitales, y celulares, al tomar fotografías, este permite, una buena calidad de la imagen, y no permite, fondo transparente, hay otros formatos, que terminan en PNG, que son gráficos, de red portátiles, esto significa, que son formatos, que usamos, para guardar imágenes, como logos, o vectores, que necesitamos, que no se pixeleen, al aumentar, o disminuir su tamaño, también lo usamos, cuando necesitamos, guardar una imagen, sin fondo, o con fondo transparente, y otro, tipo de imagen, que podemos encontrar, en algunas ocasiones, es el GIF, últimamente, se ha vuelto muy común, sin embargo, este, se denomina, un formato, de intercambio de gráficos, este formato, que se utiliza, para guardar imágenes, en secuencia, que dan la percepción, de estar en movimiento, no es como tal, un video, sino una secuencia de imagen, los dos, hay diferentes, bancos de imágenes, que nosotros podemos encontrar, en internet, sin embargo, dentro de las publicidades, que nosotros usualmente, hacemos, tratamos de buscar, animaciones, imágenes, pero que tengan, cositas animadas, no como tal, la imagen de un paisaje, o la imagen de una biblioteca, en tiempo real, sino más o menos, una biblioteca, por decirlo así, animada, en ese sentido, podemos encontrar, dos aplicaciones, bastante buenas, una que se llama, Vexels, ya les envío aquí al chat, para que la vayan buscando, Vexels, y otra, X, PNG, ya comparto mi pantalla, y les muestro, Avisan para, cuando estén viendo, mi pantalla, si estamos viendo, aquí en internet, y buscamos Vexels, Vexels, aquí pueden encontrar, diferentes tipos de imágenes, no solamente, vectores, imágenes en PNG, sino también pueden encontrar, algunas fotografías, entonces, por ejemplo, que ustedes, bueno, podemos crear aquí, un diseño, en Canva, metemos aquí, en redes sociales, a la hora, que ustedes, quieran sacar algún material, para hacer una publicidad, ustedes pueden ver, que en los diferentes elementos, que hay, a veces son muy limitados, entonces, por ejemplo, me imagino, que la gran mayoría, de publicidades, que nosotros vamos a utilizar, van a concerner, a medicina, entonces, podemos buscar, doctor, a ver qué nos puede salir, nos salen, distintas imágenes, de doctores, algunas que, son un poco más diferentes, son, son de la versión, premium, entonces, pues nos cobrarían, en ese sentido, acá, nos podríamos buscar, como doctor, y nos salen, diferentes imágenes, que podemos compartir, y que no están, dentro de, dentro de Canva, por ejemplo, este, bueno, esto es premium, pero las demás sí, también, la otra aplicación, que se puede utilizar, es PNG, entonces, acá podemos buscar, también doctor, y salen las, diferentes imágenes, en formato, de fondo transparente, en PNG, lo cual es muy importante, porque, pues por ejemplo, aparecen demasiadas imágenes, de doctores animados, que podemos utilizar, sin necesidad de pagar, las descargamos, y las podemos poner en Canva, la forma de ponerlas en Canva, pues nada más, es descargar, esperemos un minuto, nos metemos aquí, en el diseño, y nada más, lo único que tenemos, que tenemos que hacer, es, arrastrarlas, hacia la pantalla, y ya tenemos a este doctor, es bastante, importante, utilizar estos bancos de imágenes, porque, cuando ustedes empiecen a utilizar, estas herramientas, como Canva, o los diferentes, aplicaciones gratuitas, que hay para diseño de publicidad, pues es base, va a ser un poco complicado, conseguir nuestras diferentes imágenes, como lo dijo Mariana, uno para hacer una publicidad, tiene que tener, un banco, y un compendio de imágenes, o materiales publicitarios, demasiado grandes, que en algunas ocasiones, se restringen, con estas aplicaciones, porque pues, las versiones gratis, no permiten, un amplio campo de, de imágenes, entonces, teniendo en cuenta, ya lo he escrito, dentro de, el manejo básico, de la aplicación, más, las cosas que hemos aprendido, a lo largo de la charla, vamos a hacer una publicidad, entonces, bueno, listo, hagamos algo, por ejemplo, el día mundial del médico, entonces, busquemos, doctor, y busquemos, un doctor, bueno, por ejemplo, esto lo podemos poner aquí, que faltaría, faltaría el título, entonces, buscamos aquí, lo ponemos en texto, y, ponemos agregar título, ponemos, vía mundial, entonces, pues, no está, demasiado llamativa, entonces, esta letra, entonces, aquí, en esta pestaña, podemos deslizar, y encontrar diferentes tipos, de modelos de letra, que podemos usar, y, jugar con ellas, hasta que se puedan, ver más llamativas las publicidades, entonces, por ejemplo, acá podemos ponerla, en esta letra, que, se llama, Adman Medium, bien, con este podemos reducir, podemos, aumentar, y, a la hora de hacer una publicidad, también, debemos tener en cuenta, cómo se puede ver, cómo podemos jugar, con los diferentes colores, como ya lo dijo Mariana, entonces, en ese sentido, lo ideal, sería buscar un fondo llamativo, hay diferentes formas, de hacer fondos, una que me gusta, es, por ejemplo, buscar diferentes fondos, también, no solamente los podemos encontrar, en algunas veces, dentro de este tipo de aplicaciones, sin embargo, también las podemos encontrar, en Google, entonces, por ejemplo, podemos buscar, fondos de medicina, y podemos descargar una imagen, a ver, por ejemplo, descarguemos esto, esas imágenes, quedan descargadas, en la esquina, inferior izquierda, y, pues, ya es fácil, para, después, ponerlas, ahí de una, en el campo, la podemos aquí, podemos jugar, entonces, la ponemos de fondo, pero, no vamos a dejar un fondo, que se vea, tan marcado, entonces, le bajamos, la intensidad, y lo dejamos ahí, lo mandamos a la posición de atrás, entonces, se ve un poquito vacío, entonces, le podemos poner diferentes colores, entonces, ponemos aquí un cuadradito, lo ponemos transparente, y le ponemos algún color, por ejemplo, este naranja, y lo ponemos hacia atrás, bien, ya que hay algunos, posibles efectos llamativos, que se pueden poner, con esta herramienta, se pueden girar, las diferentes imágenes, está de giro, se pueden reducir, cambiar la forma de cuadrado, a rectángulo, y demás, y se pueden poner, de este modo, esto, puede arreglar un poquito, el diseño, del fondo, y lo ponemos también, transparente, para que se pueda ver, lo ponemos en blanco, para que pueda hacer, un tipo de variación, dentro del color, y lo mandamos atrás, lo mismo, podemos hacer con esto, y lo ponemos en blanco, bien, entonces ya tenemos eso, ya tenemos el título, el poner, a veces, es, es bueno jugar, con los diferentes colores, que puede tener el título, entonces, lo que se podría hacer, entonces, sería poner, un estilo, de título, por ejemplo, para terminar, el día mundial del médico, pero, en otro color, supongamos, que sea blanco, en algunas ocasiones, también podemos interactuar, con los diferentes tipos de letra, para que, pueda tomar, cierto, cierto cambio, la publicidad, y, y el diseño de esta, entonces, si lo vamos a dejar, en cambio, para jugar, en blanco, para jugar, con los colores, pues, veríamos, que no, no, no resalta, demasiado el título, entonces, lo que podemos hacer, es, buscar aquí, una, una forma, que pueda servir, para el fondo, de ese, de, de, ese título, es, por ejemplo, esto, podemos hacer esto, doblamos, acá, acá, está el ángulo, y es algo muy importante, para que tengan en cuenta, para que, no les quede, escuadrado, la mayoría de cambios, que ustedes lleguen a hacer, entonces, le podemos poner, este fondo, y, un fondo llamativo, un color de fondo llamativo, podría ser negro, entonces, nada más, faltaría, algo que acompañe, al muñequito, si no es, como una representación, muy buena de los médicos, pero bueno, le podemos buscar, entonces, aquí unos rayos, en elementos, entonces, con estos rayitos, los podemos poner aquí, para ponerle al otro lado, nada más, volverlos a poner, y utilizamos la misma herramienta, le damos un giro, de 180 grados, y, lo ponemos igual, para que no interfiera, con los demás elementos, lo podemos enviar hacia atrás, y ya deja interferir, ahora el color puede ser blanco, y listo, pues, no es la publicidad, más elaborada, pero es un ejemplo, de cómo se pueden utilizar, estas diferentes herramientas, esta vez, utilizamos, todas nuestras herramientas, que provienen de Canva, excepto una, que es el fondo de atrás, y ya tenemos una publicidad, en cinco minutos, bueno, mediante esto, se puede descargar, y listo, ya tenemos nuestra publicidad, también, hay, otra, hay un tip, que ustedes pueden utilizar, que es, el ponerle, algunas sombras, a sus títulos, entonces, el poner la sombra, es demasiado fácil, nada más, por ejemplo, lo vamos a poner, de publicidad, es una forma, de poner la sombra, es duplicar, el título, y lo podemos poner, aquí un poquito, hacia atrás, y lo mandamos, hacia atrás, y le cambiamos, el color a la primera, entonces, ya con eso, ustedes pueden hacer, títulos, con diferentes sombras, es como que, un tip, si ustedes no quieren, que la sombra, sea tan marcada, pueden entonces, bajarle la transparencia, y ponerle aquí al lado, y ya tenemos entonces, un título con sombra, entonces, esa es, es como, una pequeña introducción, un pequeño ejemplo, teniendo en cuenta, las diferentes herramientas, que ya les acabo de mostrar, Mariana, y que les acabo de mostrar, también, Maleja, y de lo que habló Dani, al inicio de la charla, entonces, bueno, aquí sigue Mariana, con la descripción, del concurso, que vamos a realizar, Listo chicos, perfecto, entonces, bueno, primero que todo, les agradecemos, a todos, por haber participado, es muy importante, para nosotros, saber que, contamos con gente, en la asociación, que tiene ganas, de aprender nuevas cosas, de experimentar, como, nuevos aspectos, entonces, yo hice una cosa, como un diseño en campo, mientras hablábamos, y eso, pero primero, voy a presentar la pregunta, perfecto, entonces, ¿de qué se va a tratar, nuestro concurso? Con todas las herramientas, que vimos, con todo lo que aprendimos, con todas las teorías, del arte, que hemos visto, con las herramientas, también, que adquirimos, y las nuevas técnicas, porque muchachos, no las sabía, vamos a hacer, un pequeño concurso, el concurso, ay, yo hice una, ¿ya se está presentando? Sí, bueno, entonces, vamos a hacer, un pequeño concurso, el concurso, pues, obviamente, tienen que utilizar, la mayor cantidad, de herramientas, que puedan, de Canva, su diseño, va a ser, completamente libre, pero tiene que ser, un tema relacionado, con la medicina, o con nuestra asociación, lo básico, es que utilicemos, nuestra creatividad, el deadline, que va a ser, la fecha máxima de entrega, va a ser, hasta el viernes, primero de mayo, y va a ser, hasta las doce, de la noche, pues, el mecanismo, del concurso, es para que ustedes, participen, para que sean creativos, pueden utilizar, prácticamente, lo que quieran, y, lo van a estar, enviando sus diseños, por privado, a mi WhatsApp, pero por el grupo, nos vamos a ir comunicando, entonces, después de finalizar, el deadline, vamos a elegir, entre el equipo, que dictó esta charla, este pequeño taller, tres diseños, que nos hayan parecido, pues, los más completos, o los que, más utilizaron herramientas, los más estéticos, que jugaron con el color, que fueron creativos, entonces, según esas variables, vamos a, a elegir, tres diseños, y esos tres diseños, se van a publicar, en las redes de ACMET, y vamos a intentar, que tengan un esparcimiento, mucho mayor, como les mostré, ay, se me perdió, el concurso, tiene que ser un tema, relacionado con la medicina, lo que quieran de la medicina, o pues, con nuestra asociación, o la asociación, a la que pertenezca, les agradecemos mucho, haber participado, para nosotros, es muy importante, poder crear, esos dos espacios, complementar a nuestros equipos, y capacitarnos, un poquito más, y nada, esperamos se hayan divertido, queremos escuchar, las opiniones de algunos, quien, alguien quiere hablar, quiere decir algo, también vamos a dar, un espacio de preguntas, entonces, dos personas me escribieron, Dani, nuestro presidente, e Isa, van a decir unas palabras, díganme. Bueno, gracias a, a todos, quiero darles un tipsito, chiquito, yo sé que muchas veces, nos ha pasado, perdón, tengo hipo, que, queremos utilizar alguna imagen, pero, como vimos esta, esta, este uso de las transparencias, y, y demás, y, y que queremos que en verdad, el fondo se vea bonito, no nos deja, pues les tengo la solución, si bien, muchas veces, esta herramienta se utilizó, solamente para Photoshop, hay una página, que nos hace todo ese trabajo, y mucho más rápido, la página se llama, remove.vg, ahorita les pongo la imagen, entonces, simplemente le damos en subir imagen, y digamos, quiero utilizar esta, entonces, bueno, esperamos que cargue, y demás, dejamos que, ahí vemos como la opción, que nos daría con el fondo, pues, removido, de pronto, esta imagen no es la más útil, para, para remover el fondo, pero sí puede ser, bastante útil, y le damos en descargar, Dani, ¿puedes compartir tu pantalla? Ay, ups, sí, pensé que estaba, ya compartido, tranquilo, listo, ¿me avisan? Listo, perfecto, ahora sí, ya, listo, entonces, les decía, bueno, entonces, vamos a empezar otra vez, buscamos en, en, remove.vg, entonces, eso les va a aparecer, le damos en subir imagen, como vieron, bueno, acá estaba la que había subido, entonces, esto nos va a aparecer, le damos subir imagen, y bueno, vamos a hacer el ejemplo, con la imagen que utilizamos, para nuestro torneo de parches, entonces, bueno, y esperamos que cargue, la verdad es que lo hace muy, muy rápido, comparado con, bueno, acá no nos dejó, porque no identificó el fondo, lo vamos a hacer de nuevo con esto, con el logo de nuestra asociación, va a pasarles que a veces no logra identificar el fondo, pero la verdad, es muy pocas veces las veces, la, la, el momento que pasa, si es sobre colores básicos, sobre colores solitos, pues, es súper fácil, digamos, acá solo teníamos un fondo blanco, y acá teníamos el, el logo de nuestra asociación, entonces, le damos en descargar, y ponemos el nombre, pues bueno, que queramos, entonces, logo, sin fondo, ya, les descargó, y cuando la vayan a abrir, bueno, acá no se va a ver, pero cuando lo utilicen en, en, en sus publicidades, y lo utilicen no solamente, en canvas, sino en demás, les va a permitir, utilizar esa misma imagen, que subieron con fondo, pero pues en este momento, si cargara, bueno, ahí se supone que, perdón por mi compu, ahí les aparece, no tiene fondo, obviamente no se ve por qué es fondo blanco, pero, esta, esta versión transparente, pues les va a dejar utilizar la imagen como, como quieran, entonces, ahí les dejo un tipsito, que hace uno mucho conocido, era de los que tenía que utilizar Photoshop para esto, pero ya con esto, les va a, a volver transparente los fondos que necesiten, y entonces, ahí les dejo. guau, muchas gracias, sí, yo también voy a hacer todos los diseños así, listo, perfecto, muchas gracias, Dani, Isa, aló, ¿me escucha? Sí, vale, pues en mi caso, también era como para complementar lo que dijo Dani, de pronto, de pronto, pues muchas veces pasa ese problema, que las imágenes no están en ese formato, y mucha, y muy fácilmente lo podíamos tener a nuestro alcance, y hace poco conociste el truco, siendo pues la jefe de publicidad, y es en PowerPoint, muy fácil, desde ustedes seleccionan la imagen en PowerPoint, le dan formato, color, y ahí te quita de una vez las transparencias, o el color que tú selecciones, entonces pues hay otro tipo. ¿Utilizando PowerPoint? Ya, baby, uy, bueno, muy bien, alguien más tiene un tip. ¿Un ejemplo? O sea, ¿no podrías hacerlo así como compartirlo? ¿Puedes compartir tu pantalla de pronto? Vamos a ver. Ya, ya, no estoy, no, no me ha dejado ir, dale en mostrar mi pantalla, después la seleccionas, y después las compartir. Voy a mostrar mi pantalla, se supone que ya, no sé, ah, ya, listo, ahora sí. ¿Ya? Chibi. bueno, ahí están viendo PowerPoint, ¿sí? Chibi. Sí. Vale, entonces, aquí ya tengo una imagen, la seleccionamos, y entonces, bueno, aquí ya está el formato, entonces, se pueden ir a color, y aquí baja, a la chis, no me deja bajar. Bueno, pueden quitar fondo, entonces, aquí ustedes seleccionan, lo que quieren, en mi caso, pues, quiero que aparezca, el circulito, y los dos muñequitos, entonces, aquí te deja la opción, para mantener estas áreas, entonces, ustedes van, como, seleccionando al azar, y ya, ahí ya tenemos la imagen en PNG, la guardamos en nuestro, computador, con ese formato, asegurándonos de que sea siempre PNG, y ya va a quedar, siempre en nuestro computador, y pues, también como les venía diciendo, pero no me deja, no sé por qué, ah, aquí aparece, definir color transparente, y nos deja seleccionar, digamos, aquí, en el caso sería el color blanco, blanco, entonces, el color blanco, siempre va a quedar, en formato PNG, y ya, eso es todo, desde PowerPoint, simplemente, ah, perfecto, de hecho, yo también utilizo algo así, pero es por Paint, yo sé que suena raro, pero es por Paint 3D, o sea, ahí, los nuevos computadores, traen, a ver, les voy a mostrar mi pantalla, y ya, y ya es lo último, a ver, si me habitan, ¿listo? Sí, creo que ya, entonces, digamos, vamos a buscar una imagen, vamos a buscar imagen, imagen, entonces, cogemos la imagen que sea, no sé, digamos, puede ser, ahí está, imagen, entonces, tenemos la imagen, ¿no? pero aquí no, esa no me conviene, mejor este logo, tenemos este logo, en los computadores nuevos, creo que en todos, está Paint 3D, entonces, esta nueva aplicación, es como mucho más didáctica, mucho más pro, de lo que estamos acostumbrados, a ver en Paint, esperemos que cargue un segundito, entonces, si le damos en diseñar, un nuevo documento, entonces, bueno, ven, tiene como las opciones básicas, de Paint, lo copiamos, y lo pegamos, listo, entonces, aquí, tiene básicamente, la misma opción, que PowerPoint, pero se llama, selección mágica, entonces, en la selección mágica, coge como la imagen, y en el carrito, nos muestra como se hace, entonces, tenemos la opción de agregar, entonces, podemos agregar, con ese solo, ya se agrega el logo, entonces, vamos eligiendo, las partes que queremos, seleccionar, así, bueno, perdón, mi pulso, entonces, vamos seleccionando, por ejemplo, el logo, y así, entonces, es una selección rápida, digamos, ya terminé, porque eso es mucho, entonces, le doy listo, y, cuando le doy listo, la opción que tiene acá, ahí listo, ya, es crear un adhesivo, entonces, en este adhesivo, ya lo tengo para cualquier imagen, que pueda, colocar acá, entonces, si yo coloco, otra imagen, digamos, esta no tiene nada que ver, pero la voy a colocar, digamos, si yo la coloco encima, yo puedo tener, mis adhesivos, para lo que sea, y ponerla sin fondo, ven que atrás, no se ve el fondo, porque fue lo que no seleccionamos, entonces, con esto se puede jugar mucho, con texturas, y, la ventaja que tiene Paint, en este momento, con este 3D, es que se pueden hacer, imágenes 3D, entonces, ustedes pueden rotar la imagen, en el ángulo que quieran, pueden modificar, el plano en el que se encuentra, la imagen, bueno, esto es muy simple, y se ve muy feo, pero, es muy pro, cuando lo sabemos utilizar, entonces, cuando podemos jugar con él, lo podemos mover de todas las maneras posibles, para que la vista sea en 3D, vean, digamos, y ya, eso sería todo de Paint, 3D, listo, el plano, entonces, listo muchachos, por el grupo, ya les mandé como el pequeño diseño del concurso, esperamos lo hayan aprovechado mucho, esperamos les guste muchísimo, sigamos haciendo este tipo de actividades, por supuesto, cualquier idea que tengan, si DPM está ahí para ustedes, esperamos les haya gustado mucho, que estén muy bien, les queremos agradecer también a nuestros exponentes, muchísimas gracias por todo, y los esperamos mañana, a las 4 ahorita, tenemos una super charla, entonces, los esperamos a todos, y mañana, también tenemos un taller de teoría del color, y el miércoles, tenemos un taller, de diseño avanzado, para todos los que quieran participar, listo, muchas gracias, que estén muy bien. Gracias.